¿Viene el domenio? Sí, ahí vienen cuatro. ¿Cuál? ¡Vamos, Manuel! ¡Dale, Jorge! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos! ¡Dale, que se termina! ¡Último metro, Campana! ¡Vamos! ¡Dale, Jorge! ¡Vamos, Jorge, Campana! ¡Vamos, que se termina! ¡Dale, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Último metro! ¡Vamos, Campana! ¡Último metro, Campana! ¡Vamos! ¡Vamos, compañeras! ¡Dierre Mada! ¡Dierre Mada! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien, bien, Jorge! ¡Bien! ¡Bien! ¡A ver, traiguitos! ¡Bien, te levanta la banderita!